Para los vecinos de San Andrés era muy importante volver a recuperar esta ermita, volver a tener la presencia de la Virgen María, esta reentronización que nos llevó tiempo porque tuvimos problemas con los cimientos, pero bueno, pudimos trabajar en la recuperación de las bases, en la construcción de esta nueva ermita y la entronización de la Virgen, de la imagen. Que acompaña San Andrés hace muchísimos años, desde el 54, que fue cuando se hizo con un grupo de vecinos se hizo esta obra y hoy podemos cumplir con este deseo de tantos vecinos de San Andrés, así que estamos muy contentos. Y es una alegría poder compartir en este día aquí en Ayacucho y Presidente Perón la inauguración de la nueva ermita a la Virgen de Luján. La antigua, con casi 60 años, ha sido reemplazada por esta que hoy se inaugura. Y se reentroniza la imagen de la Virgen de Luján para la protección de todos los vecinos y las vecinas. Y esperemos que la Virgen nos siga protegiendo a todos como hijos suyos.